... Estábamos celebrando San Ramón, que es el patrón del pueblo, estoy, casi no me tengo en pie de lo que ha pasado, ha sido de repente, estábamos en la plaza, ya habíamos terminado el café y todo, sobre las 5 de la tarde, 5 y media, han empezado a caer unas piedras, como pelotas de golf, hasta mayores de tenis, ha dado poco tiempo a refugiarse la gente, y ya estáis viendo el desastre que ha habido. Aparte, el campo, las cosechas y lo que tenemos ahora en el pueblo, de tejados y de reconstruirlo. Hemos ido a tomar café aquí en la piscina, y de golpe, pues un señor mayor, que se ve que sabe bastante del tema de la meteorología, pues eso nos ha dicho que dice, ostras, que tenéis algún coche por aquí, va a caer una de granizo, dice, pero inminente, y bueno, pues le hemos hecho caso, hemos cogido el coche que lo teníamos aparcado aquí, y lo hemos puesto debajo de la higuera, y eso nos ha salvado, porque entonces, claro, ha empezado a caer una que, impresionante, impresionante. Ha empezado a llover, hemos recogido el cesto y esto, nos hemos ido hacia casa, y nada más que llegar a casa, que lo tenemos un poco al extremo del pueblo, en la calle del horno, donde antiguamente estaba el horno del pueblo, ha empezado a llover, y a continuación, en dos segundos, ha empezado a caer unas piedras, pero grandes. Un vecino de al lado ha salido con una silla, él ha pegado una piedra en la mano, él ha hecho daño, y entonces, ya cuando hemos llegado al coche, ya no había remedio de hacer nada, ya estaba todo roto. Ha sido de repente, ha sido un caos, todos se han refugiado en las casas, primero a la plaza que había, unos en la lonja del ayuntamiento, y han empezado a caer piedras, y después, el después ha sido ver las cejas, que ha habido algunos golpes, algunos golpes en personas, pero no tenemos que lamentar ningún daño, daño de decir herido, herido grave, ni ninguna muerte, fallecimiento, porque ya me pongo la carne de gallina, y el pueblo, los coches, y todo es un caos. Yo me he levantado corriendo al sofá, y digo, pam, 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 pero luego es que eran como huevos, o sea, pegaban en el medio de la calle, y van, estas calles que tienen 12 metros de anchura, y van a parar a la otra ladera, ¿sabes? Y claro, pues ya nos hemos imaginado lo que había ocurrido en el campo, ya lo veis, 100%, esto no lo salva nadie, y el 100%, ya sabes, industria, porque muchos de estos ya no van a llegar en la industria, porque se pudre ahora cuando salga el sol mañana y haga calor, se pudre y esto no vale para nada ya.